Luego de la convocatoria del presidente de la República, Martín Vizcarra, para las próximas elecciones congresales para el 26 de enero del 2020, se van presentando las nuevas figuras que puedan representar a la región juní y ocupar uno de los 130 curules. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Se tiene 24 partidos políticos que se encuentran habilitados para presentarse. Entre ellos figura el Partido Político Perú Libre, quienes debatirán a sus candidatos congresales y la consolidación de sus alianzas políticas el próximo sábado 19 de octubre. El partidario de Lápiz, Saul Arcos, posteó a través de su cuenta de Facebook señalando quienes deberían postular al Congreso y quienes no. Lo que yo he posteado es básicamente a título muy personal. Creo que a lo margen de la crisis que se ha vivido a nivel nacional, a nivel del Congreso de la República, es pertinente que la región juní tenga en consideración de que pues ya olvidémonos de robacables, de chinganeros. Creo que al Congreso de la República tienen que ir personales, profesionales, representativos, y creo que con conocimiento básico con respecto a lo que tengan que hacer ante el Congreso de la República. Creo que ya basta de improvisación y a el Estado peruano, la población misma, se ha visto perjudicada por contar con este tipo de personajes que lamentablemente en la región junín, propiamente dicho, no hemos tenido ni siquiera un congresista de la República que ha dicho una sola palabra respecto a las necesidades que tiene nuestra población de la región junín. La participación de un docente para la candidatura al Congreso es la propuesta de Arcos, así como evitó mencionar a posibles figuras para representar al Partido Perú Libre. A nivel del Partido Perú Libre aún todavía no se ha determinado quiénes van al Congreso de la República. Creo que en su debido momento yo espero que mi partido por lo menos tome en consideración respecto a lo que estoy opinando. Por otro lado, también estoy pidiendo, por ejemplo, de que un maestro, luchador del Magisterio, porque en el Magisterio Nacional no hemos tenido un congresista de la República que se preocupe del tema de educación, por ejemplo. ¿Quiénes serían los perfiles, bueno, los posibles cuadros de Perú Libre? Bueno, yo quiero abstenerme respecto a esa pregunta. Creo que nosotros lo vamos a hacer un análisis contextual el día sábado que vamos a tener una reunión en la ciudad de Lima. ¿Pero existe a tener una figura que sería el señor Arturo Cárdenas? ¿Sería para usted estable que él podría ingresar? Bueno, yo no quiero opinar respecto al tema. ¿Hay candidatos a la directora de usted, Carmen? No, son especulaciones. El decano de Colegio de Administradores y presidente del Consejo Regional de Decanos, Héctor Araujo, indicó que los candidatos deberían cumplir un perfil profesional para poder legislar el Perú. Es decir, según como está establecido en la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto?, y nuestro reglamento electoral, creo que cualquier peruano contó solamente el requisito de tener el caso de presidente 35 años y para el caso de congresistas específicamente 25 años y ser peruano, no tener problemas legales, puede postular. Desgraciadamente, eso ha llevado a lo que ya hemos visto. Desde que regresó la democracia en 1980 hasta la fecha, desgraciadamente eso hemos visto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando en el país? Es un perfil de cargo, perfil de cargo para nuestro presidente, ministros, congresistas, el perfil. Si para otras cosas, amigos periodistas, por ejemplo, usted va a postular para empleado público o casa en cualquier entidad del Estado, requisitos, titulado, experiencia, no sé, maestría, curso de especialización, disponibilidad inmediata, tantos años de edad. ¿Cómo es posible que para los cargos más importantes de nuestra nación no exista un perfil profesional? Propuesta respaldada por Saúl Arcos, quien también plantea un perfil profesional a los candidatos de Perú Libre. Miren, para mí particularmente yo comparto que deben tener requisitos, porque lamentablemente, como le repito, señorita periodista, ya estamos cansados de improvisaciones. Lamentablemente, quienes son candidatos al Congreso de la República es por un tema económico y creo que la población no vela por temas económicos o por su dinero y lleguen al Congreso. Nosotros queremos un Parlamento representativo que luche y que vele por la necesidad particularmente del pueblo. El pueblo está abandonado. ¿Existirá candidatos que puedan cumplir los requisitos profesionales para legislar? ¿Existirá candidatos que puedan cumplir los requisitos profesionales para legislar?